Esta es la mesa que el Orfeo Moracaldés tenía en el año 1905, con todos los enseres que tenía. Y a partir de aquí vamos siguiendo nuestra historia hasta el 2016, donde se representan los primeros directores musicales que hubo, nuestros primeros premios. Y a continuación ya tenemos nuestros trofeos, muchísimas fotos, donde habrá mucha gente que se quede sorprendida cuando venga aquí y conozca a muchísima gente, incluso algunos familiares de ellos. Y donde después hay una serie de vestuarios, todos confeccionados por las mujeres del coro. Y al final de todo, el atrecho de todas las zarzuelas que hemos dado a través de la historia de Orfeo Moracaldés. Orfeo Moracaldés Orfeo Moracaldés Orfeo Moracaldés Orfeo Moracaldés Orfeo Moracaldés Vamos a abrir otra vez las matrículas para la gente que se quiera incorporar. A ver, pedimos una edad de entre 18 y 65 años. Es una edad un poquito... pues por tener una referencia. No quiere decir que tengas 70 años y no puedas seguir. No hay que tener grandes cualidades tampoco, hay que tener un poquito de voz, un poquito de oído musical, casi más que voz y sobre todo de disciplina, disciplina y ganas de cansariar. Y lo demás es aprender aquí con nosotros, pasárselo bien y disfrutar, que es de lo que se trata, nada más de disfrutar cantando y sacar ese cantante que igual llevas dentro y no lo sabes. Porque quiere quererte el corazón, no encuentra otra razón, canto de gorrión, que pasea por mi mente, acérdete si me estás queriendo canto, canto. Gracias.